Estamos acá en la obra que va a permitir un paso mucho más ágil entre posadas y encarnación. Es uno de los pasos fronterizos más importantes de la gente. Vamos a pasar de cuatro casillas para controlar el ingreso y el egreso del país a 14 casillas. Con lo cual los embotellamientos que hoy se ven diariamente en el puente van a ser unos pocos meses parte de la historia.